Hola, ¿cómo están ahí todos? Bienvenidos otra vez a este episodio número 478 de la sesión de inglés. Vamos a ver ahora algo de pensar en inglés también y un poco de análisis de frases comunes, pero no tan comunes en las clases de inglés típicas o en los libros o en los libros de enseñanza de inglés. Entonces, frases comunes pero que pueden parecer un poco complejas en el momento de pensar en inglés. Ya saben, como había dicho antes, traducir siempre es fácil del inglés al español, o al menos es más fácil que traducir del español al inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a poner a trabajar un poco la mente para pensar en inglés y pensar en una frase en español y tratar de interpretarla en inglés sin hacerlo literalmente. Bueno, la primera dice así, vamos a decirlo en castellano y ustedes lo piensan en inglés y después viene el audio en inglés con la pronunciación exacta del inglés, americano sobre todo. Traten de repetir después de cada frase o después de cada parte del inglés, traten de imitar cada sonido y presten atención también a la explicación que voy a ir dando de cada uno. Vamos con el primero. Bueno, escuché que este es un lugar muy famoso para que los turistas tomen fotos. Aparentemente esto es una frase común pero un poco compleja si queremos pensarla en inglés. Es para el nivel sobre todo básico o principiante, puede ser difícil. Para el nivel intermedio tal vez pueden adivinarle un poco, tal vez con algunos errores o no estar muy seguro. Vamos a escucharlo ahora. Bueno, no se olviden de repetir después de cada parte como había dicho y lo que dice aquí, la primera parte es casi literal, dice I heard that this is a very famous place. Y la segunda parte, for tourists to take photos. Hay que siempre tratar de ver cada frase por partes o como diferentes conceptos, entonces el pensamiento o la interpretación se va a hacer más fácil así. La primera parte es como dije literal, pero la segunda puede ser también a simple vista, que está fácil, pero pensarlo es otra cosa. Esta es una forma muy común de decir for y después to y otro verbo, como for y después el sujeto, el sustantivo, en este caso, después to viene con el verbo take aquí, for tourists to take photos, para que los turistas tomen fotos. Entonces siempre para que alguien haga algo vamos a tener esa formación. Si yo digo por ejemplo, for you to go to the store, estoy diciendo para que tú vayas a la tienda. Esa parte estaría en medio de otra frase, en medio, como parte de otro concepto. Por ejemplo, te voy a dar dinero para que tú vayas a la tienda, algo así. Entonces ese para que tú y etcétera, etcétera, es for you to go, por ejemplo. En este caso es for tourists. Sería el noun, el sustantivo tourists. Y to take es la acción, to take photos. En el otro ejemplo sería to go to the store. Entonces para que tú vayas a la tienda. Recuerden, esa construcción es bien usada. Es como se dice, es algo que no se enseña mucho. Aparentemente este concepto es un poco avanzado, pero como lo vemos es muy básico en una conversación. Otro ejemplo sería for them to ride a bike. O sea, para que ellos manejen la bicicleta. Vamos con el siguiente. El siguiente concepto es este. En verdad no sé qué esperar ya que no tengo ningún plan. En verdad no sé qué esperar ya que no tengo ningún plan. Bueno y ahí vemos, también vamos a tratar de separarlo, si se puede separar una frase en diferentes partes, lo hacemos. To expect es ahí esperar. Recuerden que la palabra esperar, la traducción también puede ser to wait. To wait, pero en este caso es esperar de qué expectativa puedo tener. No esperar de espérame un minuto aquí. Ese es otro tipo de esperar. Vamos con la siguiente. La compañía para la que estoy trabajando dijo que ellos tienen un proyecto más para mí. Y aquí también se puede la frase separar por partes. Y como ven acá dice, la compañía para la que estoy trabajando es the company I'm working for. Y vemos que este for es como la terminación de la primera parte. Recuerden pensarlo así, en partes separadas. No tratar de juntarlo y traducirlo como I'm working for said. Como si hubiera una coma ahí entre for y said, pero no la hay. Es una separación de ideas. Entonces ese for sería el para, de la compañía para. La compañía para la que estoy trabajando. Entonces esa preposición va al final comúnmente en inglés. Siempre vamos a encontrar casos así. Y después el otro concepto es said they had one more project for me. Dijo que ellos tienen o tenían un proyecto más para mí. La siguiente es un poco más corta y dice la forma más rápida desde Los Ángeles a San Francisco es vía avión. Aquí está muy fácil todo, casi literal. Vamos a analizar el siguiente concepto. Este viaje de fin de semana ha sido uno de esos momentos donde no se siente real. Ahora vamos a escucharlo entonces en el inglés exacto, inglés americano neutral. Casi la traducción de esta oración, esta frase es literal. Vamos ahora con la siguiente. El taxi me dejó en mi hotel y después fui a este pequeño café. Bueno, ahí encontramos un phrasal verb o un verbo compuesto, verbo frasal, también le dicen algunos. Y es el drop off. Drop off y el tiempo pasado aquí dropped off. Y como ven se puede separar este phrasal verb porque ponemos el me en medio de dropped y off. Entonces ese drop off es dejar a alguien en algún sitio o dejar algo en algún sitio. Y aquí usamos el at, my hotel. No es en, sino es at. Es un, cuando es un lugar exacto usamos at. Vamos con una más que es corta. Esa fue una de las más increíbles experiencias de viaje. Vamos a escucharlo ahora. Esta también está bastante simple. Esto ha sido la sesión por hoy día de inglés. Espero que estén todos ahí bien, entreteniéndose. Y la mejor forma es aprender algo mientras uno está adentro. Aprender y o practicar algo. No se olviden de suscribirse para los que no lo han hecho. Y presionar la campanita también para recibir las notificaciones cuando haya nuevo video. Y darle un like. Que esos likes ayudan mucho a que los videos aparezcan y se propague también. Propagar en estos tiempos no suena tan bien creo. Bueno nada más, nos vemos la próxima vez. Y cuídense y chao.